Luego de varios imprevistos, este domingo la nave Crew Dragon One despegó con éxito desde Cabo Cañaveral rumbo a la Estación Espacial Internacional. La misión conjunta de la NASA y la empresa SpaceX lleva cuatro tripulantes en su cabina que estarán al menos seis meses fuera de la Tierra. Se estima que llegarán a su destino la madrugada del martes tras un trayecto de 27 horas. ¡Gracias!